Dele, la pachamama con el cul Mauricio el tabirano le responde a Brad Mulgay Ay, Diosito, me dolió por aquí Otra vez ese chico No, Mauricio, el otro Lo llamé a Brad, le dejé mensajes Le dije, mira, eso está pasando Se hizo loco, me ignoro Días después, justo en febrero Lo encontré en la lavadora de carros Donde íbamos los dos, ok, me lo encontré De casualidad, y le dije, oye, mira Loco, te he escrito, me ignoras Está pasando esto, me gustaría tener tu versión Para el periódico Y él me dice que, supuestamente Esta persona de La Bahía Le quiere sacar plata, que él no le debe nada Y que los abogados de Brad están al tanto De esto de acá Eso, ok, le dije, ok, quiero entrevistarte En video, me dijo, ah, ya vuelvo Estaba nervioso, se puso nervioso Se hizo loco, se fue y nunca volvió Bueno, Brad se hizo loco, estaba nervioso Cogió su carro sucio, nunca lo lavó Se fue y nunca volvió Lo llamé, insistí en las llamadas Y nunca volvió Yo quería la entrevista en video Para las redes sociales del diario Ok, por igual tenía lo que él me había contado, ¿no? Que es lo que sale a continuación Para que ustedes lo lean Esto salió el 1 de marzo de este año Ok, luego que salió la publicación El 1 de marzo de este año Me contacté con el proveedor de los zapatos de Brad Y me dice, no, Brad me ha pagado Y todo, ok Yo vine acá a Estados Unidos el 16 de marzo Y desde ahí, la verdad que me desconecté De la farándula, no sé nada más Justo hoy día me llaman de un programa de farándula De agárrate y me dicen Oye, mira, que Brad dice que te quiere pegar Y yo digo, qué raro Porque yo con Brad siempre me llevaba muy bien Muy bien Veo lo que él dice Y asumo yo que es por la publicación que hice Pero yo tengo la culpa Yo que sepa Yo no he hablado mal de Brad Yo hice mi trabajo Fui a las dos partes Ok, así que llamé Justo hace rato Llamé al proveedor de los zapatos de Brad A ver si de repente ya la había pagado Porque ya pasó bastante tiempo Y me dice El señor de la bahía Que Brad aún no le paga Que, bueno Lo tilda de muchas cosas Que ya voy a poner aquí Porque se lo lea Y, a ver Primero les pongo el mensaje Bien, ahí está el contexto Como lo dijo el Cuy Bien, ahí está el contexto Porque es larguísimo Dos minutos de nota No lo vamos a tomar Señores, a ver Para resumir Si debes, paga Antes de estar hablando De otras personas De otro país Antes de criticar Que si trabajan de delivery o no Al menos trabajan Y tú Mira Hasta estafador saliste Pero él siendo una botiga Y trabaja Según lo que dice el Cuy Según lo que dice el Cuy Así que por favor Ponte a hacer algo productivo ¿Quién trabaja? ¿Quién? Él ¿Tiene una botiga? Sí De ropa ¿De ropa? Viste, Brian sabe A mí me consta A mí también me consta Porque yo he visto En el Garzocentro, ¿no? Bueno, no conozco la tienda Pero lo que pasa Es que ustedes saben Que yo he trabajado Muchísimos años en la ropa Y lo conocí Dentro de dos proveedores míos De tela y de insumos Sí, sí trabajo Y ahí yo coincidí Algunas veces Mientras yo estaba comprando Él también estaba comprando Saludamos Y ahí lo he visto Entonces Por eso sé Que tiene Pero desconozco Dónde es el lugar físico Y qué es lo que tiene Solamente Hemos coincidido Dentro de tiendas Y de insumos Hasta ahí Y desconocemos también Si debe o no debe Pero según el Cui debe Así que Póngase a pagar Y deje de estarse metiendo Con las demás personas Por los chats que muestra El Cui Es que por este Cámara El Cui Todo te va a mostrar Con pruebas El Cui siempre Te va a poner pruebas A todas Así que nunca le de más Ni un dólar Lo que vemos La molestia de Brad Es que el Cui Fue también entrevistar A la otra persona Que supuestamente Este señor le debía Entonces por lo que veo Ya esto más Ya deja de ser Farándulas Ahora ya Si no había temas personales De que ¿Por qué tú vas a entrevistar A aquella persona Cuando me quieres dejar mal? Pero ya te dejas mal Es porque Pues sencillamente Por lo que dice el Cui Muestra las pruebas Es que al parecer no ha pagado Cuando lo que sí podemos O no te ha dicho responsable De tal cosa Claro Lo que sí podemos ver Es que no se tiene mucho amor No se tiene mucho cariño En todo caso Esperamos que se vuelvan a ver Donde lavaban el carro Y que ahí pues Brad Sea claro Y le diga las cosas al Cui Porque estoy segura De que el Cui Todo lo que piensa Lo dice Porque si hay una persona Que no se queda con nada Porque para mí El Cui no es hipócrita Cuando piensa algo Te lo dice Y por eso yo amo Esa parte del Cui Es más te extrañamos Cui Uy ya ya Dios mío Está fuerte Vamos con la siguiente nota Esta siguiente nota Están de fuerte Señores pero fuerte Y no vamos De fuerte no tiene nada Esa nota Ay Dios mío lindo Usted se reafirma la cosa Entonces Yo no sé A mí no me consta Digo la nota No tiene nada